Bueno, a ver, eso que me llevo. El caso que ha aparecido una foto en internet, hoy se ha publicado una foto en prensa. ¿Qué me dices? Y quiero una, sí, la primera, la primera desde ayer, la primera desde ayer. Y quiero que averiguéis qué personaje estamos hablando, ¿vale? Vamos a ver la foto, a ver si sabéis primero si es hombre o mujer. Vale. Ahí tenéis. ¡Hostia! Es decir, estamos hablando a lo mejor de Rosa Díez. No la habíamos visto antes, en serio, no la habíamos visto. Oye, este niño, de verdad. Podría ser Lucía Bosé. He tenido un flashazo, pero si es quien yo creo que es, mamá mía. Bueno, bueno. Hombre o mujer, ahora mismo hombre. ¿Se puede especular? Se puede especular. Vale, yo voy ahí con un cruce entre Carmen de Mairena y Mickey Rourke. Vale. A mí me ha venido Mickey Rourke. Mickey de Mairena. Pero Pilar Bardet la descartamos ahora mismo, sacamos a... No, sí, Carmen Rourke. Carmen Rourke. Bueno, vamos a ver. También veo un alpachino ahí, ¿eh? Un poquito, ¿no? ¿Lo vemos ya más grandote? Sí, sí. No me digas, ¿sí? Sí, amigo, lo siento, pero es Mickey Rourke. Mickey Rourke, ¿eh, señor? Me encanta. Me encanta porque es un transformer en sí mismo, ¿no? O sea... Sí, bueno, Mickey Rourke empezó en los 80, un proceso de descomposición. Es como hacer un René Zellweber, pero muy rápido, ¿vale? Como lavarte la cara con cristales. Bueno, vamos a recordarlo viendo las distintas caras que ha tenido este señor. Vamos a comenzar en los 80. Un tío guapo. En 1986, nueve semanas y media. Perdona, perdona, el nuevo Marlon Brando. Bob Popmer nos corregirá, ¿no? Se hablaba de eso, ¿no? Sí, sí, era un nuevo mito erótico y en nueve semanas y media estaba espectacular. Y no, no, prometía lo que no ha cumplido. Actuando también, rompía con todo. ¿Pero qué pasó? Rompía también muchas botellas, a lo mejor por lo que pudiera pasar, ¿eh? Bueno, no sé. Vamos a ver, 1994. Sí. Bueno, ahí ya empieza a derretirse un poquito. Eso es una mala tarde que la tiene cualquiera. Sí, eso es que cuando pasa una semana con gripe, con gripe estomacal. Pero pasó varios años con gripe estomacal, vamos a verlo, 2005. No, pues no, 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 no. Aquí ya ha pasado de fucker a what the fuck, ¿sabes? Un poquito de Mickey Rourke. Sí, sí, sí. Por el medio, por el camino hubo una carrera como boxeador que retomó, ¿no? Ahí hay una alergia a los frutos secos que, por lo que sea, él no ha respetado. No, con más cacahuetes y no te sientan bien. ¿Para qué, Alacardo? Si tú ya sabes que... Y vamos ya directamente con la última foto. Bueno, esto es 2008, cuando hizo el luchador. Pero aquí ya llueve sobremojado, ¿eh? Sí, sí. Ahí nos han matado. Esto es maravilloso. Esto es una pasada, ¿vale? Esto con esa chaquetilla que también vamos a dejarla ahí en el entredicho. Y yo lo que digo es que hemos hecho un trabajo con los grafistas, viendo la evolución que ha tenido y con un anatomista, hemos diseñado cómo estará Mickey Rourke en un poco de tiempo si sigue así. ¿Estás jugando a ser dios? Estoy jugando. Sería una cosita así, ¿eh? La montaña de Bansino de los Fragués. Gracias, Jorge Ponce. Gracias.